Vamos entonces, hola, vamos entonces, hola, vamos entonces, hola, vamos entonces, hola, buenas noches, don Jorge, traté de liberarme un poco de la rabia con el técnico de la selección de Salvador, con el juego reiterativo que golpearon demasiado con la complacencia de un árbitro, ¿verdad? No quiso contestar la pregunta. Yo focalicé, y eso es lo que quería compartir con usted, dos volantes centrales con una pésima salida, ¿verdad? No fueron nunca la plataforma clara de salida de Costa Rica, y obligaron a los dos centrales nuestros a reventar y reventar constantemente pelotas. Hicimos un fútbol muy largo, muy largo, y que nos dejó más dudas todavía que las que teníamos, don Jorge. Me parece que ahí yo por lo menos fue donde vi el gran problema del equipo de Costa Rica. Nunca tuvimos salida, nunca tuvimos creatividad en la media cancha y principalmente por el centro. Muy buenas noches a todos. Yo pienso que hay detalles más importantes que ese aspecto, ¿no? Y que nos tuvimos salida porque ellos nos supieron presionar por ratos, y nos faltó solvencia en algún momento, pues de movilidad, de manejo de pelota simple, de salir un poquito más rápido. Comparto su apreciación, que por ratos nos equivocamos. Fue un equipo que de alguna manera fue agresivo y que nos presionó por ratos. Yo también tengo que decir lo que tuvo, el partido tuvo tres trámites. Uno bueno de nosotros en el comienzo del partido, donde pudimos asegurar el triunfo. Errores como el del tiro de esquina y el rebote cuestan los partidos. Tengo que decir lo que nos descuidamos. No estoy sacándolo a mi responsabilidad. Si hubo descuidos, tengo la responsabilidad, pero no puede pasar en un equipo de fútbol eso. Después modificamos algunas posiciones para encontrar más equilibrio, mejor ir Sánchez en el campo de juego, darle otra alternativa de accionar a Campbell y a los delanteros, encontrar mejor rotación porque estamos siendo marcados, a pesar de que se ganaba el partido tranquilamente. Hubo descuidos determinantes en el partido. No me pregunte de quién ni cómo, pero hubo descuidos muy determinantes. Ese es un trámite del partido. Rematamos con ganas, a ratos con claridad, pero con muy buenas opciones de gol. Todavía no puedo entender la anulación. No sé si ustedes lo vieron por televisión, el gol que hay en el último minuto. Me parece que es lícito. Pero por encima de todo, tengo que decir tres palabras. Siento pena como hombre de fútbol del arbitraje. Nunca creí llegar a un país y que hubo una arbitraje de esos. Sinceramente lo digo. He recorrido muchísimo en el fútbol. Pero lo que vi hoy es penoso para el fútbol. Yo no quiero tocarme ese tema porque sé que las reglas y las asociaciones suspenden a cualquiera. Independiente de los errores que cometimos, reconozco. Los dos goles fueron errores nuestros, totales. Pero nos equivocamos. Creí que el partido se le ha ganado con el 2 a 0. Modificamos algunos posicionamientos. En el segundo tiempo dimos alternativas para encontrar mejor presión. Mejor achonar. Encontramos por rato mejor presión. Pero reconozco que nuestra línea de 4 y a veces nuestro medio campo, Manuel Comparto, no tiene la solvencia, la realidad total para el manejo de pelota que queremos. También tengo que reconocer lo que de alguna manera algunos jugadores sintieron la competencia. De pronto no están en buen ritmo algunos. Otros sintieron la presión del partido. Eso hizo que jugar un partido impreciso por ratos. Yo creo que hay más errores de inseguridad en el que decimos que de mi vocalidad técnica, el manejo de fútbol. Y eso pues es madurez, personalidad que hay que ir ganando. Me gustó como remató el partido el equipo. Encontramos por ratos claridad buena. Encontramos opciones de gol. Desafortunadamente no las concretamos, pero buenas opciones de gol lo encontramos. Profesor Gustavo López, Canal 7. Para que nos explique el porqué de esa variante del posicionamiento de Camper, un poco más tirado hacia la media, haciendo el trabajo que a veces le hacen a él de filtrar pasos. Indudablemente que sí. Quisimos darle alternativa para que encontrara más el balón y no fuera referenciado totalmente. Manejamos una línea de tres en punta en el comienzo del partido. Después vimos que no tenemos la claridad ni el manejo y lo mandamos a hacer un media punta. Y le dimos a una línea de cuatro más fútbol con Oscar, salida. Después con Castillo. Yo pienso que ahí tuvimos opciones, tuvimos fútbol. Y confundimos un poco. Porque si dejaba a Campbell en la posición de costado, iba a ser marcado muy fácilmente. Entonces creímos que dándole alternativas, ganando un partido, iba a encontrar mejores opciones, más posibilidades de recibir. Como al rato la tuvo, no hay que negarlo. Indudablemente que también le dieron, como ustedes dicen, chocaron, buscaron eliminarlo como fuera con la complacencia del árbitro. Doctor Luis, Jaro Leandro de la Nación. ¿Este partido significa un caminar muy penoso en la cuadrangular? No, muy penoso. No. No, si ustedes recuerdan la del 2006, empezamos peor y reaccionamos. Yo pienso que todo es equilibrado. Hoy las cargas se han equilibrado con muchos equipos. Todo el mundo creía que México iba a regolear a Guyana y tampoco. En fin, como todo, según entiendo, dicen que Manamá le ganó a Honduras. No sé si es cierto. En fin, yo creo que perdimos una opción grandísima de irnos adelante. Total. Pero igual la competencia sigue y así como ellos vinieron empatar aquí, no todavía podemos ganar o lo que sea. En fin, yo creo que la disputa sigue. Son seis partidos, cinco partidos que quedan y tenemos que buscar el promedio de puntos. Siento profundamente que hayamos perdido estos dos puntos cuando creímos que teníamos un partido claro, concreto. Nos faltó viveza. Tengo que reconocerlo. Nos faltó picardía, nos faltó más contundencia. Nos falta. Algo nos falta en el sentido de ser más precavidos en asegurar un resultado. Pienso que hasta el corte de luz en un momento inoportuno se dio, pero bueno, no le vamos a echar la culpa a eso el resultado.